Y nosotros retomamos la conexión en este espacio informativo viernes 5, muchísimas novedades invitados por supuesto y tenemos algo sumamente interesante a nivel de enseñanzas, de estudios, de capacitaciones como siempre Laucón tiene algo preparado, un as bajo la manga y ya vamos a compartir, le agradecemos la presencia a ella que siempre nos acompaña cada vez que ella viene sabemos que vienen novedades, oportunidades y más todavía para tantos jóvenes que quieren aprender y en este sentido ya nos acompaña nuevamente como siempre Mayara Garay, directora ejecutiva de Laucón Bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros Gracias Nadia Así mismo, pero está bien que te sientas porque de verdad cuando no venís se nota tu ausencia ya Gracias, gracias, estuve en un breve receso así como te contaba, porque fui mamá hace poquito pero bueno ahora ya estamos de vuelta y a full con Laucón con muchísimas novedades como siempre entonces vengo a compartir un poco con ustedes en qué estamos Nosotros felices y contentos por supuesto y como le está diciendo Mayara que si ella no me contaba yo no iba a sospechar, yo pensé que estaba con demasiado trabajo nomás por eso no estaba viniendo y bueno también, mucho trabajo y la verdad que sí, mucho trabajo, pero bueno las felicitaciones correspondientes y ya estás a full con todo y bueno contanos un poquitito acerca de estas nuevas convocatorias que estamos teniendo becas para los jóvenes, así que este espacio es todo tuyo, sabes Así mismo es, bueno, como todos los años nosotros lanzamos la convocatoria de becas para jóvenes que tengan realmente ganas de salir adelante, de estudiar, de trabajar, de emprender de repente aquellos jóvenes líderes en sus comunidades, buscamos que sean personas que sobresalgan de donde están y que estén buscando esa pequeña oportunidad para dar un salto en sus vidas entonces bueno, lanzamos nuevamente esa convocatoria de becas ya en marzo de este año tuvimos la convocatoria abierta y tuvimos a nuevos becados que se incorporaron a la familia Leucón y ahora estamos de nuevo lanzando las becas para esta convocatoria de agosto las clases empiezan el 5 de agosto entonces bueno, las becas están disponibles para postular hasta el 15 de julio entonces tenemos ya acá unos 10 días más para que puedan ver ahí cómo postular, contarnos un poco sobre ustedes, sobre las ganas que tienen de estudiar con nosotros y bueno, hay un comité de becas que revisa todas las postulaciones y se van haciendo las entrevistas a medida que van llegando las postulaciones entonces no es que hay una fecha, digamos, límite en donde se van a hacer las entrevistas y una fecha límite en donde se van a comunicar quiénes son las personas que tienen la beca sino que a medida que van postulando ya se van revisando y ya se van definiendo entonces cuanto antes postulen más posibilidades tendrían de quedar yo creo que eso es sumamente positivo aparte las personas que se postulan están también con esa ansiedad se generan muchas situaciones de que quieren ya formar parte y bueno, desde la UCOM es como que tienen esa empatía de poder hacer todas esas gestiones y que sea lo más inmediato posible en cuanto a todos los procesos y para que las personas tengan en cuenta a los jóvenes por sobre todas las cosas ¿cómo hacen las postulaciones? ¿qué tienen que tener en cuenta para poder presentarse y aprovechar esta gran oportunidad que como siempre cada año ustedes están ofreciendo? claro que sí bueno, primero, antes que nada tienen que entrar a nuestra página web que es ucom.edu.py ahí van a encontrar el espacio, digamos, para postular a las becas ahí igual está toda la información pero tienen que ser residentes o ciudadanos paraguayos haber culminado obviamente el bachillerato con un promedio 3,5 para arriba es lo ideal pero siempre decimos también que de repente bueno, si tuviste un promedio 3, ponele que ahí cerquita pero te sobresalís en otros ámbitos de tu vida no sé, en los deportes sos líder de tu comunidad en alguna organización o en algún voluntariado algo por el estilo también eso nosotros reconocemos entonces les invitamos también a que postulen tener esas características que te decía de liderazgo como de autogestión, de querer salir adelante ser alguien emprendedor y bueno, tienen que llenar un formulario en donde van a dejar sus datos principalmente y luego van a contestar dos preguntas ensayo van a contarnos por qué quieren estudiar en la UCOM específicamente y por qué creen que merecen tener esa beca entonces ahí tienen que explayarse bien y contarnos realmente por qué quieren estar ahí con nosotros porque son oportunidades, así como decíamos súper buenas y queremos asegurarnos que las mejores personas puedan obtenerlas Claro, por supuesto, aprovechar por sobre todo eso y en este sentido sabemos que ustedes como siempre están con innovaciones están con muchas carreras están con ese perfil también de negocios que ustedes siempre manejan Así mismo es y aprovechando eso te comento también sobre otra oportunidad que tenemos ahora dentro de poquito que es la Expo Despegar La Expo Despegar es un espacio como una feria de empleos, digamos pero donde también van a ver van a exponer emprendedores van a exponer empresas y demás entonces bueno, ahí la gente va a poder venir va a poder a lo mejor encontrar un trabajo a lo mejor darse cuenta que quiere ser un emprendedor van a ver charlas la verdad que va a estar muy bueno va a ser en el SND Arena el 28 de julio Y para poder asistir o sea, ¿hay algo especial que necesitemos ingresar acreditarnos en algún lugar? Sí, es solamente entrar a nuestra página web que como les decía igual que en las becas es ucom.edu.py barra Expo Despegar si quieren irse más rápido todavía y bueno, ahí se inscriben nada más es solamente dejar los datos por un tema de tener, digamos el control de la cantidad de gente que puede entrar en el espacio pero es libre, abierto, gratuito todo entonces pueden venir con la familia incluso porque es un domingo Yo creo que ese networking va a estar espectacular que eso es lo central ahí en lo que va a ser la Expo Totalmente, así mismo es y ya es nuestra tercera edición hace tres años que venimos haciendo así como las becas también ya hace cuatro años que venimos haciendo lo de las becas y realmente son oportunidades que nosotros vemos que más allá de, digamos de incorporar nuevas personas a nuestra familia que nosotros le llamamos a la Ucom también son un aporte nuestro a la sociedad, ¿verdad? de alguna manera entonces los cuidamos mucho y tratamos, así como te decía de que las mejores personas o los mejores postulantes puedan llegar, ¿verdad? Entonces, nada les invito nuevamente a que puedan postular a las becas así como estábamos hablando a todas las personas y no solamente de que estén en Asunción sino que también en el interior del país porque la mayoría de nuestras carreras como vos bien sabrás son virtuales, ¿verdad? Yo creo que es importante resaltar la facilidad que le da la Ucom a las personas de poder capacitarse y también adaptarse un poquitito a este horario ya sabes de trabajo de repente muchas situaciones unas mami pero también quiere estudiar y es como que ustedes se van acomodando para que uno siga siendo profesional Totalmente nosotros creemos mucho en poder ser, digamos la plataforma que apoye a las personas a que puedan llegar a sus máximos objetivos de alguna manera entonces, bueno buscamos siempre la forma de tener la flexibilidad suficiente para que todas las personas así como vos decías de repente vos trabajás todo el día y solo tenés tiempo de estudiar a la noche pero a lo mejor te cuesta llegar hasta la universidad entonces, bueno estas carreras virtuales realmente son muy buenas para eso y las clases son en vivo entonces tampoco te perdés de esa conexión con tus compañeros con los profes y demás ¿verdad? o sea, no es que vos haces digamos solito en tu propio tiempo sino que también podés tenés ese compartir entonces realmente es una oportunidad súper interesante para gente que es muy ocupada y que y bueno y que está buscando igual darle un lugar al estudio que es siempre súper importante ¿verdad? Claro todas las facilidades oportunidades un montón de actividades que hacen a lo largo del año desde la OCO para poder incentivar porque sabemos que ustedes están con un montón de cosas porque si bien vinimos a conversar de lo que son las becas también aparece el tema de la Expo que viene re a mano y a lo largo vamos a tener otras novedades más que por cierto vas a estar visitándonos igual de todos modos seguramente seguramente yo acá siempre quiero venir así que seguro que vamos a ir viniendo a contarles más novedades pero bueno así como vos decías nosotros estamos muy enfocados en de alguna manera digamos poder darle espacio a esa unión entre los negocios la tecnología y la academia entonces bueno sabemos que de repente la gente que ya trabaja quiere seguir progresando en su vida profesional y necesita esas herramientas entonces todos nuestros programas están adaptados para eso fantástico yo creo que no hay excusas para no estudiar con la UCON tenemos todas las herramientas aparte tenemos los profesionales los facilitadores porque hoy en día son ya facilitadores que nos van acompañando tal cual los profes toman un rol de facilitador dentro de la clase verdad ya antes como que bueno mucho antes luego como que los profes eran el centro de la clase hoy es distinta la realidad porque bueno también mucha información tenemos disponible en internet entonces más bien ellos facilitan el espacio para que se den esas conversaciones tan interesantes y también porque todos los estudiantes casi trabajan entonces por supuesto que tienen experiencias súper valiosas que compartir verdad entonces ahí también por eso también es tan importante ese espacio en vivo que te decía verdad si bien es virtual la clase tienen igual ese espacio para poder compartir experiencias conocerse entre compañeros y demás así que yo creo que la dinámica no se pierde acá solamente tenemos una facilidad de poder estudiar de donde estemos tal cual como estemos en realidad sino que acá mirando solamente lo que es el presente para el futuro con todas las herramientas de la Ocomna así que bueno Mayara como siempre nosotros contentos de poder recibirte alguna otra información que quieras compartir con nosotros por favor dejarnos los contactos para que la gente pueda ingresar y yo siempre yo la tele dice se renueva entonces porfa porfa repetinos la cantidad de becas que tenemos disponibles y bueno a todos los contactos bueno tenemos 100 becas disponibles creo que eso no dije igual todavía pero son 100 becas en total algunas son medias becas y otras son becas completas y pueden postular en nuestra página web que es ucom.edu.pi bueno y a la expo despegar que también les invité también pueden inscribirse a través de nuestra página web así que ahí está todita todita la información bueno agendado anotado aprovechar la convocatoria se cierra ¿cuándo? el 15 de julio ahí está eso nomás es lo que faltaba ajustar para que las personas nos pierdan esta chance de ser una persona formada y por supuesto seguir aprendiendo porque no paramos de aprender o sea es un aprender continuo y mejor siempre tener en cuenta a una casa de estudios que nos pone todas las herramientas y siempre piensa en lo que nosotros como estudiantes necesitamos toda disposición así que bueno Mayara te agradezco un montón gracias por venir otra vez a compartir con nosotros esta casa y vamos a estar con más novedades a lo largo de este año así que vamos a estar viéndonos seguramente que sí así que muchas gracias de nuevo por recibirme y seguro nos vemos pronto claro que si solamente Otto te estará mirando seguramente que sí me estará esperando ya te estará esperando pero bueno éxitos totales y va a ser hasta otra entrevista muchas gracias no por favor estemos compartiendo muy amenamente con Mayara Garay ella es directora ejecutiva de la UCOM estas 100 becas que tenés disponible por favor no desaproveches la oportunidad de tener una casa de estudios como yo siempre digo que te respalda y con muchas novedades y carreras que son de tu interés para seguir avanzando nosotros aprovechamos establecemos un corte de la vuelta regresamos con mucho más